¡Bienvenidos a Desconectados! Debo decir mi sección favorita cuando escucho cantar a Jimena. ¡Ándale! No me comprometo. ¿Te gusta el regional o qué? No, en lo que pasa me gusta mucho cómo interpreta. Es que me estreso mucho porque Kike no adivina. ¡Oye, no! ¡Espérate! Ni siquiera vamos en el mismo equipo. No, no, no. A ver, ese día son Tabata Kapi. Y Kike y Jimena. Iniciamos con Tabata y con Kati. ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Yo canto. ¿Tu cantas, Javier? Oigan, eso no. ¿Quieres quitarte tu chichero, Jalil? Pero está muy perro esto. ¿Están listas? Pues. Échale valor. Música, maestro. Si tu boquita fuera, de chocolate. Si tu boquita fuera, de chocolate. Si tu boquita fuera, yo me la pasaría. Bate que bate, de chocolate. ¡Bate que bate! ¿Eso? Si tu boquita fuera, de chocolate. Si tu boquita fuera, de chocolate. Yo me la pasaría. Bate que bate. Yo me la pasaría. Bate que bate, bate que bate. ¡Bien, va! Para Capi, turno de Lucelena y Quique. ¿Quién va a cantar? Él canta. Quique, que todo lo hace regional. Quique, que todo lo hace regional. ¿Cómo te enseñé? Así como en Jimena. Mira, hasta lo dejé en el saloncito. Muy bien. Remítame los soltitos, Capi, por favor. Muy bien. Música, maestro. Música, maestro. Devuélveme mis fantasías. Devuélveme a vivir la vida. Las ganas de vivir la vida. ¿De Alejandro Sanz? Para mí es suficiente. Es un valor. Es un valor. Pero está bien, punto. Música, maestro. La vida, devuélveme mis fantasías. Mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Cariño mío, si no me hace todo vacío. Música, maestro. No voy en tren, voy en avión. No voy en tren, voy en avión. Esa es tu época, Mauricio. No voy en tren. No voy en tren, no voy en tren. Nada, nada, nada. Oye, no puede ser. Te sentaste ganas. Te valió, te valió. O sea, Mauricio, lo gritó y lo cantó en cetáceo. O sea, habló más lento que tú, Mauricio. Perdón, ya se chipaba. Súbale. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie. No voy en tren, voy en avión. Estamos a punto de nuevo. Segunda ronda. Viene mi querido Capi, que ahora va a eliminar. Yo te canto, yo te canto. Estaba a cantar. Un gran discurso. Échale, Jaline. Bueno, estamos listos. Música, maestro. Música, maestro. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa Tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa Triste, me pongo De esa negra linda De ese loco Estoy tan enamorado de mi negra tomata ¡Vento carita! 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 ¡Súbale! ¡Vento Carita! Soy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa Jeje de plano ¡Ay! ¡Ay! ¡Nada! Nuevo punto, segundo episodio para Kike. Para Lucelena Luz, te toca cantar. Vale. Dale. Perdón, Alejandro. A todo pulmón, ¿eh? Creo que hubo algo hicieron aquí. Algo pasó. Póntelos así. ¿Qué te lo rompiste? Yo me lo pongo así. Así póntelo. Comunicación. Aquí está la base de la televisión. ¡Gaffer! Esto. Esto es la base de la televisión. Ayúdenme, por favor. Bendito, Gaffer. Gracias por... No se preocupen. ¿Qué te lo arreglamos? Esto se arregla, hombre. Hoy sería internacional. Esto todavía aguanta dos años más. Dos años más. Tranquilamente. Oigan, fabricantes de Gaffer... Lo mejor es la cara de irra. Anúnciense. Si tú haces Gaffer, aquí tenemos una oportunidad. Gracias, Gaffer. Bueno, arriba mi querido Quique. Música maestro. ¡Aplázalo! ¡Juntos serenata! ¡Tuya guitarra y otra larga! ¡Juntos la salva con aquel! Como cuando teníamos... ¡Tú la guitarra y yo maracas! ¡Tú la guitarra y yo maracas! ¡Que ya quince y nosotros dieciséis! Como cuando teníamos dieciséis. Conquistamos a ganar. Llevamos juntos serenata. Como cuando teníamos dieciséis. ¡Juntos hasta el mal seinacé! ¡Sí! ¡Ya paren esta masacre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Juntos, símelo! ¡Sí, sí, sí! Llevamos juntos serenata. Juntos la salva con aquel. ¡Juntos la guitarra y yo maracas! Conquistala, amala. ¡Juntos la guitarra y yo maracas! ¡Como cuando teníamos dieciséis! ¡Juntos son adelante! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Esta no agujerado! ¡Bueno viene mi Mau! ¡A cantar! ¡A la! ¡Esa no! ¡En una de esas! Tienes tu gran oportunidad de reivindicarte. Mauricio. O sea, ya basta. Arriba, audífonos, música, maestro. Ya, ya, ya. Delicio. Oye, con la próxima vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Nada. ¡Súbeme! Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Arriba. Don Alberto Aguilero ganadezco en abril. Bueno. Tercera y última ronda. Este punto vale tres. ¿Vale tres? Vale tres. Yo te adivino, ¿verdad? Sí. Jesús de Nazaret. Listos. Parálisis adelante. Música, maestro. Los mafianos llegaron ya Y llegaron para atrás Los mafianos llegaron ya Y llegaron bailando ¡Bien, Capi! ¡Eso es un punto triste! Cuatro puntos para Tabata y para Capi viene Luz y Quique, eso vale tres. ¡Venga, Luz! ¡Tres! Se pone al frente. ¡Listos! ¡Música, maestro! Te presumo Te presumo Porque eres para mí como una reina Te fascina Es saber que tú me quieres Si deseas Te presumo Siempre tu amor No, Quique. Estaba difícil, muy difícil. ¡Súbale! Te presumo Porque eres para mí Y no era una reina Esta no es de Alejandra Bueno, último turno Mauricio y Jimena llevan cero puntos Pero esto vale cinco ¡Oh! ¡Bien, Luz! 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 ¡Gárrense! ¡Bien, Luz! ¡Bien, Luz! Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Encontraron su amigo Juntos todos los días Donde jamás hemos sido ¡Suscríbete al canal!